¡Hola! Muy buenas, soy Marquillanita en un video de hoy y hoy estamos con el... ...la rosa boteja. En la nueva boteja, esta para mí, que es la de todos, es mi madre, además, es mi madre. Y como veo, mi dedo, que es mi madre, y lo que esta que no quiere, que podría ser su moción, dejándose mojando, y que la vamos a poner así. Cuando podría ser como tengo una botecita, le dijo, venga, yo estoy con la boteja, y el que puedes hacer con la boteja, y la tapa estaba como mojada, porque no tengo... ...el que me iba a poner así, pero... ...pasa que está aquí. Y se ve distinta de acuerdo de... ...concontar con el rincón... ...hacer con la noche. Se la pasamos bien, pero... ...ahhh... 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 ¡Los! ¡No lo dejan de ver! ¡No sé! ¡Bum! Como no lo he intentado hacer, pero en el último anécdiste... Después de 3 días, y ya está subiendo... Y ya está subiendo, ¿no? No lo dejan porque me gustó... ...es así, a mí y tal, que... ...la me llamó como era un... ...un yo, ¿no? ...y ya no sé, como que... ...con un par... ¡Chao, chao, polla! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué te va a jugar! Uy, va a ser una casualidad pa' que no Este enemigo se me moco un pico para acá Para más o menos para aquí Cuando ya estoy en el juego ahora va a ser más fácil Porque el pico está comprado No se están mojando No se está a jugar ¡Qué te va a jugar! 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 19 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 21 21 22 23 23 24 25 Uy! Uy! Yo solo la cae en medio porque se me va para que caiga el canal así que... porque no tengo trabajo aquí Ay! con que cae, con que se cae porque tiene que estar mojado mejor Uy! 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 No lo tengo ni mal en este ¿Vos creen que cuando este como 155 es la película? ¿No? ¿No pasa que cuando estés mojado? No, 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 no. Es como un mal en coca de ahí Uy, chaval o me queda mejor que otros no se, quiero primero a jugar quiero primero a su el más bien común y después intentar hacerlo mejor a cada vez intentado porque si no osea, me va a ver si no se va a dar au se me ha ido ah a 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 me están ayudando a los alumnos de sky me están ayudando a los alumnos de sky en mi Instagram o en youtube pero en youtube lo que me traen la cuenta me está ayudando a los alumnos de la trabajo o sea eso ustedes me están ayudando un poco a meditar me están ayudando a los alumnos es muy importante que ustedes sean voy a que mis videos sean 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 estos alumnos gracias a youtube me está ayudando bastante como que a las alumnos y te acabo ya está que me hagan ah me hagan ya me hagan me hagan sí yo y yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah eh i ah Ah, que bonito, ah, que bonito No, mentira, es el listo, es el listo Uuuuh Y ya Gracias a todos, gracias a todos A las manos, ¿qué es eso? Porque nunca me quedo tapas Es difícil Como se ve para ver, mueve, me está muy profunda Es muy bueno, me gusta hacer este mundo con esto Piso mojado, piso mojado, piso mojado En youtube meotian con el volumen, no con el audio No puedo acusa desde acá, no Lo puedes yattan con el volumen, no Ni bringen lvers lo y tan vivo ...es que cuando duerme el audio jueves, me habitaba por un ejemplo de un profesor que también... ...que en el directo entrando que hay un profesor que no había nadie de creer... ...es que me gustaba lo que tenía la lista de mi hijo. ...es que me gustaba mucho, pero como... ...es que como el profesor Chávez del Celocal, Celoló, que es el señor Juanaga Celoló justamente... ...que le dice en C.O.Q. en la Autoropía... Norte del Dios, L psycho privado, Todo en los mundos, La monstorasi estoy o creo que yo lo provoco, La mentira, Unsinfrito, Ten en mi escritura de los mejores que se han dejado, Que tuvo lo que nos han explicado, ¿Voy creer que alguien que está probar? No, esto hago ya, ¿Vale? Hice imágenes de roh, El de de roh, Por lo que ves? Acá está, es el de roh, Yo soy en la mano de roh de que de roh de roh de roh de roh de soha No hay mierdas de nombre, en una comisión de teléfono se tome, comentar en youtube, solo poner videos, un celular medio, un 4 metros de 10, hija, de, no, 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 es que no quiero decir la palabra, no, 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 no por cierto suscríbanse si son nuevos si quieren comentar el video no suscríbanse, suscríbanse, le dan like y compartanlo con sus amigos y disfrutanlos cuando vean un Facebook cuando vean un Facebook y un Facebook es algo, es algo por cierto también por las redes sociales me han preguntado si soy un novio si que soy un novio si, soy un novio y si me pongo que es que yo era la casa que estaba contando está pensando en el cual es el siguiente video que pueda no se va a caer, se va a caer, se va a caer se va a caer con... tipo y 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